Toca, toca! Cierra ahí, Dianita, cierra ahí, Dianita. Dianita, no te entreguen. Dianita. La cabeza, incluso, a la melanina. Venga, a la coche. ¡Dianita, nos deseamos! Atrás de ti, Dianita. Atrás de ti. Dianita, 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 dianita. ¡Venga, la onda, la onda! ¡Ahí va! ¡Está bien, Mayra! ¡Biena! ¡Biena! ¡Biena, Mayra! ¡Biena, Mayra! ¡Biena, Maraline! ¡Bien! ¡Ya la acepta ayer! ¡Mailine! ¡Ahí va la tuya! ¡Todavía! ¡Fue de tanto peque en un parco de papel! ¡Fue de más atrás, dawna...! ¡Cómo se llama Free Loop? ¡Foldtout! ¡Se llama! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Se llama Rollup! ¡Rollup! ¡Más de lejos! ¡Royla, boyanson! ¡Voy, voy, voy! ¡Buena! ¿Por qué se mueve? Sí, con plástico. Se me ha hecho como panente. Es que está bien como transparente el que dijo. ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Diana, no te entregues, Diana! ¡Voy, voy! ¡Voy! 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 Por mucho, al principio yo pensé que usted iba a comer de esto, como de palo, 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 por mucho, al tiempo, vamos a cambiar. Así es, bueno, aquí por este paseo. ¡Voy! ¡Voy! Por qué revendo ya aquí. Man! ¡Voy! ¡Pero le traigo! ¡Voy! Tiene que caer a水, Vente a la vente, vente a la vente, vente a la vente. Vente a la vente, vente a la vente, vente a la vente. Vente a la vente, 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 vente a la vente ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¡Echa que de mano, tigre! ¡Echa que de mano! ¡Escurad! ¡Me está estorbando! ¡Esta, esta, esta! ¡Esta, Magra! ¡Esta, Magra! ¡Esta! ¿Pero si entonces vas jugando, no hay garantías? Sí. ¡No. ¡Vamos! ¡Te lleves, te lleves, te lleves! ¡Para, Marat! ¡Para, Marat! ¡Sacen de mano, sigue! ¡Sacen de mano! ¡Vamos, séles, está! Pasa en la espalda de ella, amiga. Primero, en la espalda. ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás, Diana! ¡Ven, Recho! ¡Recho, 모so! Men, quín, yo, give me $5,000, no, tuve. Ahí va la tuya, Diana. En el centro. Juegue, juegue, juegue. ¡Ashley! Bien, correcto. Juegosela. Buena. Acá está esta. Juegue. Juegue. Bien, no hay nada. No hay nada. Meta, 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 meta Ruma. ¡Acomodamos! Juegue, juegue. Juegue. Juegue, juegue. ¡Juegue, juegue! ¡Juegue! ¡Juegue! ¡Añáquen como venga! ¡Busca, busca! ¡Muevete, Valeria! ¡Muevete, desmármete! ¡Juegue! ¡Tíguere, desmármete! Elena, ya háblenle para que la agarren. ¡Sáquenle mano, sáquenle mano, tíguere! ¡Uran! ¡Juegue! ¡Ahí! ¡Juegue, juegue! ¡Juegue, juegue! ¡Ven a regresar más rápido, Elena! ¡Ven a regresar más, malocos! ¡No tenía un tal, malocos! Hijo en el falcán. L lados... ...ART ambos tienen luz. ¡Allí se sabe que ya están ahí. ¡Ven a regresar! ¡Oh, oh! ¡Aaah! ¡Hoo! ¡ivi chromosome posición! ¡Vamos a regresar! ¡Béra, en el �aze! ¡Vamos! T calcamos, mancan a regresar ¡Ve Ashley! ¡Ve Ashley! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira Mayra! ¡Ya, vamos a ir! ¡Eh! ¡Vamos de frente! ¡Acomendéis! ¡Un copión! ¡Un copión! ¡En Mercado! ¡Open up! ¡Sola Mayra! ¡Sola! ¡Vamos Mayra! ¡Vamos Mayra! ¡Vamos Mayra! ¡Buena! ¡Buena Mayra! ¡Necesitas hablarle Ashley! ¡Acompáñala más rápido! ¡Vamos! ¡De aquí! ¡Paca! ¡Banda! ¡Banda! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mañana Diana ¿Te la viste? Atrás, atrás, atrás Ahí está, Dianita, que no la ve, que no se escape Estuye, Yaco Estuye, Diana Marada, Diana, no más Marada, Diana ¡Vamos! ¡Vamos! Me están entregando dos ahí, Ana y Yaco Bueno, tengo que dar un beso en su pies ¡Vamos! ¡Revienta, revienta, revienta, revienta! Buena ¡Vale! ¡Estoy a Diana! ¡Sale, Dianita! ¡Vamos, Dianita! ¡Buena, Diana! ¡Tú, mero, tú, mero, pásale! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, jodele! ¡Regrita, regita, regita, regita! ¡Vamos, Diana! ¡Bueno! ¡Ale, sucede, dale más al centro! ¡Bájala! ¡Dale, Diana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La 24. ¡Estoy a ver! ¡Menafer! ¡Eh! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡No, ven aquí! ¡No, ven aquí! ¡No, ven aquí! ¡Mélanie! ¡Vete donde está Jackie! ¡Jackie en la posición de Diana! ¡Ven a la chica! ¡Ven a la chica! ¡Ven a la chica! ¡Ven a ella! ¡Ven a ella! ¡Es tuya Adela! ¡Bajen los dos, bajen los dos! ¡Ven a la chica! ¡Ven! ¡Ven a ella! ¡Ven a ella! ¡Ven a ella de primera! ¡Sí! Ángela. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos vamos? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy, mi teléfono! ¡Mi teléfono! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vente aquí! ¡Vente aquí! ¡Vente aquí! ¡Presión, presión, presión! Luis me mandó un mensaje ¡Es Krankenhé! ¡No, que no habitos! Yo creo que dijo tenemos... ¿Nacemos, la cabra? ¡Aquí! 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 ¡ prepártase! ¡Qué lealtas! ¡Aquí! 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 ¡Ey! ¡Lealtas! ¡Ey! ¡Lealtas! ¡Ey! Estoy grabando la injury. Hola, hola. ¡Es todo! ¡Los! ¡Nos da! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Vale! ¡Vale, malenís! ¡Vale, Information! ¡Los... ¡Gracias! ¡Seguro con la defensa! ¡Buena, Mayra! ¡Valerica! 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 ¡Vale, de este lado derecho! ¡Buena, Mayra! ¡Aguanta el cuerpo, Mayra! ¡Vale, vaya, vaya! ¡Dale, dale! ¡Vale, vaya! ¡Vamos, Angela! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!